Hola, 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 bendito Dios por encontrarnos. En el camino. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Y muy, pero muy, pero muy bienvenidas. Bendita la luz, bendito el Señor. La mirada, tu mirada, mi reina, que estás ahí esperándonos todos los días para ver un hermoso programa con las cosas que más te gustan hacer. Y en buena compañía, con buenos especialistas, bien programado, con cosas lindas que después podés hacer en casa. Todo se aprende, todo se aprende. Y más cuando nos ponemos con energía, con entusiasmo, con actitud. Así hacemos todo. Y con mucho amor en nuestro corazón, por supuesto, para vos. Bueno, ¿cómo es este programa del día de hoy? ¿Cómo es? Es... ¡Imperdible! Sí, absolutamente, imperdible, un programón. Y ya mismo te paso a comentar quiénes nos visitan en el día de hoy. Dale, ahí vamos. Se encuentran con nosotros Martín Muñoz, que nos hace unas calas transparentes, preciosas, lindísimas. También está con nosotros la profesora Mónica Gottfried, que hoy nos decora una escalerita con estilo vintage. Y también está la profesora Hilda Rinaldi, que hoy nos va a enseñar a hacer unas tarjetas decorativas preciosas. Con unos bordados lindísimos, que después vos lo podés trasladar al soporte que quieras. En este caso son tarjetas, hay cuadritos, hay de todo un poco y hasta lo podés usar como souvenir. Así que no te lo pierdas. Como verás, un programa lindísimo a ponerse cómodas. Este es nuestro espacio, nuestro tiempo. Preparate algo rico para tomar. Un mate, prepara también uno para mí. A esta hora me viene bárbaro. Y arrancamos con el programa. Dale, el de hoy, el de hoy, sí, el de hoy. ¡Vamos, bienvenidas! ¡Sí! ¡Arriba! Suprabón Transparente Presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente Ideas que pegan Bueno, aquí estamos con Martín Muñoz. Dormita, buen día. Buenos días. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, ¿vos bien? Muy bien, muy bien. Estamos bien, sí. Un poco resfriada. Y por qué tiempo también estos fríos y calores que vamos a hacer. Me agarró, me agarró. Pero bueno, hay que ponerle... Hay que ponerle onda. Exacto, hay que ponerle onda. Ya vamos a salir de gira. Ya va a pasar. Eso nos va a pasar. Con la gira. Así es, así es. Estamos preparando. Estamos preparando. Estamos preparando. Tranquilos. Ya les vamos a avisar. Bueno, hoy tenemos calas. Unas calas. Unas calas transparentes que son tan decorativas. Pensad que antes las calas eran nada más que para algo que era feo. Y todo el mundo las veía, claro, crecian o crecen en los zanjones, inclusive, en los lugares que necesitan mucha agua. Y son tan lindas, tan decorativas. Son lindas las calas. La forma es bonita. Entonces, encontramos la vuelta para que todos en casa... Vas con ese dorado que le pusiste, que dan muy lindas. Pueden ponerle un poco de gibret también, a las que les gusta un poco más el brillito y todas esas cosas. Siempre queda bien. Buenísimo. Bueno, te escuchamos. Gracias, Normita. Bueno, vamos entonces a trabajar. Les cuento. Vamos a hacer unas calas transparentes y primero les voy a contar cómo es la forma, para que ustedes en casa lo puedan hacer tranquilos. Bien. La formita es sencilla. Nosotros empezamos haciendo como una especie de corazón. Bien. Al revés, al que vamos a estirar la parte de arriba del corazón y luego hacemos esto. Bien. Entonces, acá vamos a obtener lo que sería la cala abierta para después doblar y darle la forma. Yo les voy a dejar de todas maneras el dibujito para que ustedes, si no se animan a hacerlo, lo puedan tener sin ningún problema. ¿Qué es lo que hice? Lo vamos a pasar, ese dibujo, a un acetato. Bien. Entonces, una vez que ustedes tienen pasado el dibujo al acetato, lo que vamos a hacer es recortarlo, como yo tengo acá, y poder trabajar ya directamente sobre el acetato. Entonces, una vez que tenemos armadito eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con su prabón transparente. ¿Por qué necesito el su prabón transparente? Bueno, a mí me va a dejar un efecto, como yo suelo trabajarlo, que me gusta mucho, que es ese efecto de burbujitas, esa textura que queda tan bonita. Y por el otro lado tiene esa transparencia espectacular, que no lo tiene por ahí otro adhesivo, y que me permite tener un efecto mucho más traslúcido. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el su prabón. ¿De qué manera? Ahora, así, vamos a bordear primero todo el borde de la silueta. Bien. Y a medida que vamos bordeando, así, fíjense que yo casi ni apoyo la punta. Lo que hago es apoyar un poquito la punta y después levantar, ¿para qué? Para poder ver por dónde voy trabajando. Y ahora comienzo a colocar el material así, como viene. Este material es bueno porque ustedes, acuérdense que lo pueden trabajar hasta sobre telvopor. Por eso me permite también trabajar perfectamente sobre el acetato. Y vamos a llenar, así, toda la superficie de la cala. Bien. Una vez que lo tenemos lleno, lo vamos a dejar aproximadamente 4 o 5 horitas. Y después, de esas 4 o 5 horas, que si quieren las dejan de un día para el otro, no pasa nada, bombonazos. Así que tampoco se preocupen, porque a veces dicen, yo no tengo tiempo para trabajar. Bueno, no importa. Lo haces en un momento, lo dejas al otro día. Cuando tenés tiempo, venís y que te vas a encontrar con esto que yo tengo acá. ¿Ves? Fíjate que queda con la transparencia y todo ese efecto de burbujas que yo necesito, porque es lo que le va a dar esa textura interesante, algo mucho más bonito y distintivo a las otras calas que nosotros podemos llegar a encontrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Del lado que yo tengo la textura, lo voy a dejar por fuera y voy a hacer esta forma. ¿Ven? Esta forma que yo tengo acá, para que quede cerrada la cala. Siempre teniendo en cuenta que pueda llegar a tener un orificio donde pueda pasar después el cabito y lo que va a ser parte también del pistilo de la cala. ¿Bien? Entonces, una vez que hago esto, vamos a ir directamente con hot milk, que es mucho más rápido, y vamos a colocar un poquitito de pegamento para que esto quede en su lugar. Lo sostengo un cachito. ¿Y qué vamos a hacer después de esto? Después de esto vamos a darle un poquito de calor. Yo les digo, para que no tengan miedo, yo utilizo por lo general la pistola de calor porque es más rápido y estoy canchero con la pistola. Pero ustedes pueden trabajar en este caso hasta con un secador de pelo porque es muy sensible el acetato y es muy sensible el material. Entonces, con un secador de pelo le vamos dando despacito y vamos a ir tomando la forma como yo tomé la forma acá. Fíjense que yo acá tengo, ¿ven? La cala con esta forma. Le di un poquito, si no queda parado esto, entonces le di un poquitito de calor apenas, es un poquitito nada más, y sostenemos un ratito así para que tome la forma. Y una vez que tenemos armada esta parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que sería el palito de la cala y el pistilo, que también trabajé con qué? Trabajé con las barritas de hot milk. Lo que hice fue darle calor en una punta, que también lo pueden hacer en este caso con el secador de pelos, o cerquita de la hornalla, y empecé a hacer que se derrita la punta. Lo dejé para abajo y logró este efecto que yo tengo acá. Una vez que logré ese efecto, agarré el aerosol, fácil y rápido, y lo que hago es directamente colocar un poquito de aerosol para que logre ese dorado interesante, ¿bien? Como el que yo tengo también trabajado acá. Entonces, ¿qué hago? Coloco la cala con el pistilo, así de esta manera, y vuelvo a colocar un poco de hot milk para que quede en el lugar que yo quiero, donde coloco acá abajo. Entonces, cerramos así, mantenemos un poquitito, vierto así, para que esto tome la forma y quede en el lugar que yo quiero. Una vez que terminamos toda esta parte, vuelvo a colocar con aerosol un poco rociado, para que ustedes tengan ese efecto que yo tengo en las otras calas, ¿bien? Que es ese efecto medio dorado. Es decir, no se acerquen demasiado con el aerosol. Les cuento que ustedes con el aerosol lo que tienen que hacer es, a esta distancia más o menos, ir trabajándolo suave. Inclusive, si se alejan más, logran un efecto mucho mejor todavía. Porque lo que van a hacer es dejar como un degradé. A veces se acercan demasiado. Y otro secreto más con los aerosoles, y les pido por favor acá que esto lo hagan, es que estén sacudiendo el aerosol más o menos durante unos cinco minutos. Sí, me van a decir, cinco minutos es mucho. Pero es la manera. El aerosol tiene una bolita dentro, que lo que hace es que se mezcle muy bien el pigmento, en este caso, que va a ser la purpurina, con la laca y con el solvente. Si ustedes no hacen eso, va a quedar todo chorreado y va a quedar feo. A veces me dicen, uy, quedó chorreado, quedó feo. Y bueno, es un efecto que puede llegar a quedar lindo si lo hacemos bien. Pero hay que batir el aerosol. Es un tip. Es un tip, exacto. Y ahí tenemos la cala. ¿Cuánto dijiste de batirlo? Son cinco minutos más o menos. Inclusive es lo que se recomienda. Es que suena la bolita. Esa esferita está puesta metálica y adrede para que se mezclen bien los componentes. A veces cuando uno salpica, salpica más el solvente que la pintura. Y queda todo chorreado, queda feo. Claro, queda feo. Inclusive, vos sabés que me gustan así también, sin darle demasiado dorado y así quedan muy bonitas también. ¿Tiene una lucecita? No, da efecto del dorado, queda muy bonita. Pero no, no, no pusiste luzes acá. No, lo que pasa es que la transparencia y las burbujas que logran cuando da la luz da un efecto que es espectacular. Qué hermoso, divina, muy lindazo. Así que a trabajar. A trabajar. Aparte no son caras. Es un producto... No, para nada. Es un producto súper accesible. Fácil, accesible. Lo encontramos en todas las librerías. Así que de las librerías a la ferretería... Tarde para ponerse a hacer algo y decorás la casa divina, te queda hermoso. A veces armar un rinconcito, renovarse es vivir, decía mi abuelo, es así. Sí, siempre, yo siempre pienso lo mismo. Cambiamos un rinconcito, cambiar los muebles del lugar, un rinconcito y ya está. Sí, sí, es verdad. Nos vemos esta semana. Nos estamos viendo. Dale, obvio. Sí, sí, obvio. Tal cual. Bueno, y ahora seguimos con la señora Mónica Gosfroy que nos va a decorar una escalerita vintage. El Tigre Fibro Fácil. Ventas por mayor y menor de artículos en Fibro Fácil. Contamos con el mejor surtido de artística. Todo para el artista y artesano. Ventas a todo el país. Te esperamos en nuestras dos sucursales. En Devoto, Lope de Vega 3385. O en Núñez, Cabildo 3251. O a través de la web www.fibrofacileltigre.com.ar Bueno, y estamos aquí con la profesora Mónica Gosfroy. ¿Cómo estás? Mónica. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Dispuesta a trabajar. A trabajar, a hacer cosas lindas. Sí. Hoy trajimos un mueble o un petit mueble, digamos. Pero la idea es que esta técnica que vamos a hacer a cualquier mueble que tengamos en casa. Tenemos de todo un poco. Un poco de cupash, un poco de pintura, un poco de sellos, esténciles, el lijado. De todo. Perfecto. Te escuchamos. Dale. Hola, ¿cómo les va? Bueno, como le contaba a Norma, este mueble también, o sea, la técnica usada en este mueble, ustedes la van a poder hacer en cualquier otro mueble que quieran que tengan en casa. Para comenzar, estoy usando las bases acrílicas de Eterna y en este caso hice una mezcla de tres colores que yo se los traje acá. Es el verde bebé, es el verde inglés y es el azul talo. Verde bebé, verde inglés y azul talo. Y con estos tres colores formé este color que dio muy bien para el estilo vintage que tanto se usa hoy en la decoración. Lo que me interesa ver es que ustedes vean, en realidad, qué poder cubritivo que tiene esta pintura. Ahora, fíjense, estoy trabajando sobre una, en este caso es una varilla de pino, pero el mueble es de pino. Y ustedes saben que el pino tiene una madera con bastante beta y en este caso se cubre perfectamente. Una vez que yo pinté todo mi mueble, lo que hago después es trabajar con esténciles. Vamos a decorar como si fuera el frente de esta escalera y usé aquí un esténcil, un sector de mi esténcil. ¿Y cómo lo trabajo? Pincel seco y ahora voy a usar acrílicos. Para el pincel seco, un pincel duro, un pincel de cerdadura. Desgasto bien la pintura en la bandeja y con esto me voy sobre el esténcil a trabajar. En el taller siempre les digo a las chicas, a las alumnas, que traten de que el esténcil esté y no esté. O sea, que sea desgastado ya desde que ustedes lo pintan, lo hacen. No vayan con demasiada pintura. Y después el esténcil, para que nos dure bastante, porque estamos trabajando siempre con ellos, tenemos que limpiarlo con alcohol. Si ustedes usan alcohol, inmediatamente sale toda la pintura. Bueno, supongamos que esto está. Esto lo dejaría secar y paso aquí, en donde ya tengo el esténcil y tengo la base dada. Y ahora sí, lo que voy a hacer es con una lija bastante gruesita, voy a desgastar. Tanto la pintura como la inscripción que hice con el esténcil, para lograr el efecto desgastado. Pero también tiene, si ustedes ven el frente de este banco, de esta escalerita, lo limpian bien, sacamos todo el polvillo. Tiene, pareciera que estuviera desgastada la pintura. En realidad, no es que está desgastada, sino que yo simulé ese desgaste con acrílicos. Y aquí voy a usar acrílico siena natural. Y lo que voy a prestar atención es, pensando dónde estaría esa madera desgastada. O sea, sí, con el uso, dónde se gastaría. En las uniones, en los bordes de la madera. Y entonces es allí donde voy a hacer esos falsos desgastes. ¿Con qué? Con acrílico. Estoy usando acrílico, tierra de siena natural. Y después también, con el tierra de siena tostada, voy a hacer unas pinceladas. ¿Sí? Para simular esa madera que yo tengo debajo. Y que en realidad no es que está gastado, sino que lo gasté a propósito. Esto trabajaría en todo el frente, la madera que tiene enfrente. Y también la madera de los costados, que allí trabajé con el esténcil grande en grande. Esta sería la parte de pintura. Pero aparte, en la base de los escalones, tiene hecho decoupage. ¿Cómo trabajé con el decoupage? Como yo trabajé a partir de láminas, y las láminas son gruesitas, o sea, no es como una servilleta, no necesito aplicar ninguna base a la madera, sino que trabajo directamente sobre el pino. En este caso, trabajé sobre el fibrofácil. ¿Y qué hice? Nosotros tenemos un producto que se llama adhesivo y barniz para decoupage. Y con eso voy a rasgar las láminas. En el mercado hay muchas láminas. Entonces, lo que van a hacer es rasgar la lámina. No las corten con tijera, porque el corte ese no queda bonito a la vista. Entonces, recortan la lámina con las manos rasgándola. Ponemos adhesivo por debajo y también ponemos adhesivo por encima de la lámina. ¿Sí? Con esto yo completaría, aquí vamos a ponerlo en el borde, porque los bordes a mí no me interesa que quede bien en el borde. O sea, después lo que voy a hacer, y ahora les voy a mostrar, es terminar con la lija y sacar esos bordes que quedaron. Aquí voy a sacar esto y voy a seguir pegando. Este es un trabajo muy sencillo, pero lo que tienen que tener en cuenta es la combinación de los distintos colores de las distintas láminas. O sea, que sea algo armonioso a la vista. ¿Sí? Entonces, pongo la lámina. ¿Sí? Esto sería así. Una vez que yo puse esta lámina, lo que hago es dejar secar muy bien. En los bordes, como yo les mostraba, les va a quedar la lámina sobrante. Entonces, con una lija, voy a trabajar así hasta que gasto la lámina y saco directamente todo el sobrante de esas láminas. ¿Sí? Esto hacen de esta forma y saco. Ahí está el sobrante de la lámina. Entonces, me queda prolijo el borde de este escalón. Lo último que hice para terminar, o sea, lo último con lo que trabajé fue con esténciles. En el mercado tenemos infinidad de esténciles. Y la forma en la que yo trabajo los esténciles es pintar sobre un telgopor, pinto, en este caso fue acrílico, tierra de sombra tostada, apoyo mi sello y con eso voy sobre la lámina. ¿Está? Están lindísimos esos sellitos. Y ahí quedó, son preciosos. París no podía faltar. No, quedaste encantada con París. Y después lo que hago es una, dos o tres manos de barniz poliuretánico de eterna que te da una perfecta terminación la cual vos la podés pisar y no pasa nada. Claro. Es un barniz más duro. Para protegerlo. Para protegerlo. Y poder usarlo realmente como una escalera. Especialmente porque es papel esto, ¿no? Así que bueno, fácil. Buenísimo, fácil. Con bastantes técnicas, bastantes mezclas, digo, pero me parece que es fácil de hacer. Buenísimo. Gracias, Moni. No, a ustedes. Y nos vemos la próxima. Gracias a Eterna también. Sí, por supuesto. Bueno, seguimos con la señora profesora Hilda Rinaldi que nos va a hacer unas lindísimas tarjetas decorativas. Globos Tuki, productos para toda ocasión. La más amplia variedad de globos nacionales e importados. Diversidad de medidas en látex y metalizados. Lisos e impresos. Globos Tuki. Fabricamos los globos que a vos te gustan. www.globos.com.ar Bienvenidas presenta su nueva colección Capitoné Deco Hogar. La técnica más buscada con los mejores diseños para decorar toda la casa. Hermosa panera con moñitos, manta didáctica, el suplemento especial de almohadones y mucho más. Es el número uno de Capitoné Deco Hogar de Bienvenidas. Es imperdible. Bueno, y aquí estamos con la profesora Hilda Rinaldi. Hola, Hilda. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, aquí andamos. Me alegro. ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Con una nueva técnica hoy de cosas lindas que trajiste. Una técnica muy combinable. Mixta, muy combinable. Muy combinable. Tenemos de todo. Tenemos cintas, tenemos galones, tenemos un poco de bordado, tenemos piedras, divino, todo para decorar como souvenir para distintos eventos, distintas ocasiones, ¿verdad? Muchísimo. Se puede usar para muchas cosas. Incluso como cuadrito, como vos lo pusiste ahí. Sí, exacto. Bueno, vamos a enseñar este, ¿no? Sí. Hoy sí. Te escuchamos. Gracias. Buenos días, señoras. Bueno, en este caso voy a hacer la mariposa que está sobre un cuadrito. Traje un papel clarito. Es un papel más o menos de 80, 90 gramos. Se puede utilizar cualquier papel que tenga, ¿sí? Hasta cartulina, los papeles de los chicos de la escuela, lo que cada uno quiera. Para este cuadrito yo utilicé 20 centímetros por 15, ¿sí? Quiere decir que yo voy a necesitar cortarlo y voy a obtener esto. De estos me van a quedar restos que siempre son utilizables. Nunca los vamos a tirar porque con esta técnica utilizamos todos los restos, hasta los más chiquititos, ¿sí? Tengo un esquema. Es un esquema muy sencillo. Parece una cruz. Cuando lo ponemos así, vamos a bordar una mariposa. Esto se debe poner goma eva debajo. Ponemos la goma eva encima, colocamos el papel abierto y encima el esquema que vamos a picar. ¿Por qué a picar? Porque necesito obtener todos estos números. Entonces coloco en el 0, en el 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar. Los números están invertidos. Eso es lo único que vamos a tener que tener en cuenta. Así que cuando vamos a trabajar, lo vamos a tener siempre al frente, ¿sí? Voy a trabajar con hilo perlé. Hilo perlé, en este caso, puse violeta. Yo tengo que salir del esquema, pero no salgo del número 0, sino que voy a salir del número 1. Del 1 voy a ir al 2, por arriba, pero voy a pasar al 3 por debajo. Así que miro aquí, tengo el 0 y aquí tengo el 1. Por ahí salgo. El hilo tiene un nudito, ¿sí? Para que no se pase. Y la aguja es una aguja número 7, no es otra cosa. Voy ahora a lo que me dice el esquema, que es el número 2. Paso por arriba. Y ahora tengo que ir al número 3. Voy a dar vuelta y voy a buscar ya el agujerito. Y ahí paso. Me dice que tengo que ir al 4. Voy por arriba al número 4. Pero, tengo que ir al 5, así que voy a dar vuelta y por detrás el 5. Siempre me tienen que quedar pequeños silvanes por detrás. Y siempre cruzo por delante, ¿sí? Así sucesivamente voy a llegar hasta el final. Siempre por delante. Y atrás, cuando tengo que volver a salir para poder cruzar. Ahí estamos. Lo puedo hacer con cualquier tipo de hilo. Pero para hacer la mariposa, es preferible el hilo perlé. De esta manera, vamos a ir cruzando todo. Voy a mostrar otro más adelantado. Que lo tengo aquí. Fui cruzando. Cuando yo llego al número 13, ahí termino. Quiere decir que sigo aquí. Voy a venir por detrás. Y el último de todo es lo que me va a quedar. Y yo no tengo que ir al centro. Tengo que ir al centro cuando yo voy a cerrar. Entonces, aquí estoy en el número 14 ya. Salgo por detrás en el 15. Y aquí voy a cerrar que voy al centro. Subo al número 0 por detrás. Y aquí es donde me va a quedar una línea. Y vuelvo al 0. Esta es una parte. Y la otra parte se hace exactamente igual. Ahí lo terminamos. Rematamos por detrás y cortamos el hilo. Y así nos va a quedar. Vamos a ver algo más terminado. En cada una de las alitas nos queda un cuadradito, un triángulo. Depende de cómo nosotros vamos a bordar. En cada una vamos a poner una mostacilla. En este caso es blanca. Después para el cuerpito ponemos 15 mostacillas. Que más o menos las sacamos a una distancia y vamos más arriba, más abajo. Cada una lo va a poner como pueda o como quiera. Puse dos y una más. Y aquí voy a cerrar. Siempre abierto. ¿Sí? Dos lentejuelas. Una la común y la otra escubé. Y después una mostacilla. Voy a pasar la mostacilla. Porque la mostacilla es la que me va a trabar las dos lentejuelas. Y ahí lo termino. ¿Sí? Simple. Por detrás remato. Simple. Muy simple. Y las florcitas como siempre. Las que ya conocemos. Que las hacemos con cinta. Muy sencillas. Las florcitas son divinas. Las rococó. Es la que hacemos directamente sobre la cinta. Pasamos las agujas. Hacemos como un hilván. La llevamos ahí. La giramos. Ponemos esto justito. Y lo bajamos. Y ya está. Esa es la más sencillita de todas. Es la más sencilla. Porque no hay que dar tanta vuelta. Nada. Y la anudamos. Hermoso. Y ahí quedó. Y después lo componemos. Y es para un cuadrito. Claro. Con tela. Se pega, ¿no? Sí. Todo pegadito. Todo pegadito. Y completamos con mostacillas. Hermoso, hermoso. Muchas gracias. Dejarías el diagramita este nada más. Aquí está. Por si lo necesitan. Exacto. Gracias, Silvia. No. Gracias, Norma. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que haya pasado un grato momento. Que hayamos sido de una grata compañía. Creo que hemos hecho cosas lindas. Las tarjetas decorativas que sirven para un montón de cositas. Tanto de decorar, un cuadrito, un souvenir. La cuestión es que aprendas a hacer los detalles. Y después los galoncitos y todo eso se compra. También las pinturas, las calas. Qué lindas que salieron. Y qué fáciles de hacer. No podés dejar de hacerlo, ¿eh? No podés dejar de hacerlo. Bueno, mis reinas. Las espero mañana, si Dios quiere, como todos los días. Sí, claro que sí. Con otro excelente programa. Un beso enorme, seguro, amores. Las quiero, las adoro. Y mañana nos estamos viendo nuevamente. Y además pasen hoy un excelente, hermoso día. Hoy es maravilloso, único e irrepetible. Chao, hasta mañana. Nos vemos. Chao.